¿Qué es la realización personal? ¿Qué somos en nuestra esencia de nuestro ser para los que habitamos esta región del mundo y específicamente de México? ¿Por qué tenemos el físico que tenemos? Y a partir de allá, ¿por qué pensamos como pensamos y por qué somos como somos? Hay un concepto muy socorrido ahora que se llama la genética. La genética social, la genética política, la genética cultural, en fin. Dándole la acepción de lo que está atrás de nosotros y nosotros simplemente somos una consecuencia de un cúmulo de situaciones raciales, de pensamiento, de costumbre, por supuesto, de alimentación, de clima, que condiciona mucho el actuar de las personas. Y por eso somos lo que somos. ¿Por qué no nos vamos a interesar en nosotros mismos en lo que somos? ¿Por qué no nos vamos a interesar en las clases de somos? ¡Gracias!